Hola, ¿cómo les va? En esta oportunidad nos toca charlar cinco minutos sobre un tema que es muy sensible para todos, específicamente en estos tiempos de aislamiento preventivo y obligatorio, que es la disposición de los bienes en caso de fallecimiento. Toda persona tiene derecho a disponer de sus bienes para después de su muerte por testamento. El testamento debe ser redactado conforme las formalidades o solemnidades establecidas por la legislación de fondo. El testamento es un acto personalísimo, es un acto jurídico unilateral y personalísimo. Esto significa que en el testamento no pueden intervenir, no pueden comparecer los herederos y o cualquier otro beneficiario del testamento. Tampoco es posible un testamento conjunto, dos o más personas otorgando un testamento. El testamento es un acto esencialmente revocable y modificable. El testador puede modificar su voluntad testamentaria las veces que crea necesario y también puede revocar su testamento. Para testar, la edad establecida en la legislación de fondo es de 18 años. Toda persona mayor de 18 años puede testar. Como dijimos, es un acto jurídico personalísimo, por lo tanto es indelegable. No se puede testar por apoderado. A partir del 1 de agosto de 2015, con la modificación de nuestra legislación y unificación de la legislación civil y comercial, el 1 de agosto de 2015, el código de fondo establece dos formas de testar. El testamento hológrafo y el testamento por acto público. Más allá de la subsistencia de la legislación especial, como es el código aeronáutico y el caso específico del testamento consular, que en esta charla no vamos a tratar. El testamento hológrafo es el más simple, sencillo y económico de otorgar, pero tal vez en su misma sencillez esconden los puntos atacables, en materia de vulnerabilidad del testamento hológrafo, que más adelante vamos a ver. Decimos que es el más simple y sencillo de otorgar, porque debe ser redactado de puño y letra del testador, fechado y firmado por el testador. Debe ser redactado de puño y letra, lo que significa que yo no podría redactar mi testamento en mi computadora, imprimirlo y después firmarlo. No, hay que redactarlo de puño y letra en el idioma del testador, que puede ser entonces en cualquier idioma, con caracteres idiomáticos, en cualquier papel, en una hoja 4, en un cuaderno, hasta en una servilleta y con cualquier tipo de tinta. Por eso decimos que es el más sencillo. Los dos requisitos fundamentales de validez del testamento hológrafo son la fecha y la firma. Con relación a la fecha, esta debe ser una fecha cierta, lo que significa que la fecha debe consignarse conforme el calendario, por ejemplo, 4 de marzo de 2020. Puede consignarse antes o después de la firma. En este sentido, la fecha es importante porque determina, por ejemplo, la capacidad del testador y es importante para merituar si existen testamentos que se hayan revocado. Asimismo, la fecha como efecto jurídico también tiene una implicancia con relación a la aplicación de la ley en el tiempo y a las formas de testar válidas en el momento de otorgamiento del testamento, porque nosotros a partir del 1 de agosto de 2015, por ejemplo, ya no tenemos posibilidad de testar por el testador sobrecerrado. El testamento hológrafo dijimos entonces que el requisito de la fecha era esencial y también es esencial el requisito de la firma. La firma debe ser estampada luego de las disposiciones testamentarias, porque el testador de esta manera asume la paternidad del contenido del testamento. Con relación al contenido, las mandas testamentarias pueden ser de carácter patrimonial o extrapatrimonial. Un ejemplo de manda testamentaria de carácter extrapatrimonial es la designación de tutor para los hijos menores. El testamento hológrafo entonces tiene el otro requisito de validez, que es la firma, y la firma sí debe estar consignada debajo de las disposiciones testamentarias, asumiendo la paternidad. Bien, el sistema jurídico argentino, el sistema sucesorio argentino, no permite la libertad absoluta de testar, sino que existen, existe una determinada parte que forzosamente la ley distribuye a favor de determinados herederos, que estos son los herederos legitimarios, a los cuales no se puede privar de su porción legítima. Los herederos que tienen porción establecida por ley son los ascendientes, descendientes y cónyuges. En el caso de que el testador tenga descendientes, ascendientes o cónyuges, va a tener una porción disponible para testar. En ese testamento, con la porción disponible, el testador puede mejorar a sus herederos, puede realizar una mejora a favor del heredero con discapacidad, que ya vamos a ver en alguna otra oportunidad, o puede realizar una disposición a favor, por ejemplo, de una asociación, de una fundación, de UNICEF Argentina, etcétera. En el caso de que el testador no tenga heredero forzoso, sí va a poder testar el 100% de su patrimonio a favor de la persona humana o jurídica que estime necesario, conveniente o que sea su deseo. En definitiva, lo que tenemos que pensar es que en estos casos, frente a la imposibilidad de acudir a un notario de confianza, recomendamos la elaboración del testamento hológrafo, la confección y el otorgamiento, siempre con asesoramiento notarial. Este asesoramiento se puede solicitar por correo, por whatsapp o por teléfono para evitar ineficacias testamentarias. Y por supuesto, como hablamos de la vulnerabilidad, al comparar el testamento hológrafo con el testamento por acto público, vemos la ventaja de la escritura pública como documento auténtico y de la intervención del notario como asesor y como este funcionario que despliega las operaciones de ejercicio de calificación, legalidad y asesoramiento para que el otorgamiento del testamento sea un acto válido y eficaz. Muchas gracias, nos vemos la próxima.